Son actos desesperados, irracionales, están cometiendo muchos errores, diario, esclavo y esclavos González, hijo, el responsable porque es el que maneja todo el bloque conservador. Hay un consejo supremo del poder conservador, donde están traficantes de influencia, porque ni siquiera son empresarios y políticos corruptos, ese es el consejo supremo del poder conservador. Pero tienen un gerente y luego tienen, un día voy a poner aquí el organigrama, es el consejo supremo del poder conservador y los miembros del grupo de asesores intelectuales orgánicos, periodistas famosos, dueños de medios de información. Y todos ellos tienen, hay como un comité ejecutivo y el gerente que los coordina, los armoniza, los dirige, es Claudio X. González.